¡Buenas chicas, chicos! ¡Cuánto tiempo sin pasar por YouTube! O sea, ha tenido que venir Ultenic para que yo vuelva a grabar vídeos. Y es que hace muy poquito me escribieron un correito diciéndome que si quería probar algunos productos de su marca y la verdad es que me pusieron los dientes largos. No le pude decir que no. Así que, bueno, me llegó el producto hace un par de semanas, lo he estado probando y hoy vamos a hacer aquí la review. ¿Por qué una review? Pues... ¿y por qué de un aspirador de manos? Pues porque ya en otras ocasiones os he hablado de este tipo de productos. A mí, personalmente, me gustan mucho. Entonces, cuando me ofrecieron la oportunidad de probar algo diferente a lo que ya tenía en casa, pues la verdad es que me pareció muy buena idea. Entonces, pues nada, acepté y hoy estamos aquí para hacer la review de un nuevo producto que tenemos en casa. Así que si te interesa, ¡quédate! ¡Porque empezamos! Bueno, y como veis, este es el producto. Es un aspirador o una escoba de mano eléctrica sin cables, ¿vale? Uno de los motivos así como principales y sin mucho pensar por los que acepté la colaboración era porque aún pronto me resultó súper, súper familiar porque me recordó a los aspiradores de Dyson. Tienen así como el aspecto de Dyson y la verdad es que yo hasta el momento no he probado nada de esa marca, pero bueno, por apariencia ya me apeteció probarlo, ¿vale? Como sabéis, los que ya sigáis el canal, yo en casa he estado utilizando un aspirador de Bosch. Entonces, bueno, pues tengo ya algunos criterios que puedo ir comparando con respecto a esta máquina, ¿vale? Esta, os voy a dejar en la cajita de información el enlace porque podéis encontrarlo en Amazon. Es un modelo muy reciente, acaba de salir ahora mismo y me siento súper afortunada de poder probarlo en casa. ¿Por qué también acepté esta colaboración? Porque uno de los accesorios que trae esta escoba de mano eléctrica es para los perritos, ¿vale? Tiene como este cepillo, que también me recuerda un montón al secador que tiene Dyson. Lo que pasa es que esto no es un secador. Esto es pues para cepillar a los perritos, se pone aquí, ¿vale? Y puedes cepillar a los perritos en época de muda de pelaje y va absorbiendo con el cacharrito, va absorbiendo todo el pelo a la par que va cepillando del animal. Tiene aquí como una pollita, la verdad es que bastante gustosa. A Micromediales le gusta un montón. Y la verdad es que también me llamó muchísimo la atención por eso, porque ya os digo, me parece muy atractivo tanto para el animal porque es como masaje y demás y luego pues súper bien porque recoge todo el pelo que cuando llega la época de muda es como un horror. Toda la casa llena de pelos constantemente, por mucho que pase en el aspirador siempre hay pelo. Entonces creo que esto puede ayudar bastante a mantener la limpieza más si cabe en esas épocas donde el animal pues muda el pelo, ¿no? La verdad es que está bastante bien. Tiene... Esto se alarga un montón y vuelve a su estado si lo animas, ¿no? A que vuelva. Algo que no me parece realmente cómodo es que esto va aquí. Es decir, bueno, para presentaros un poco el aparato, me voy a poner de rodilla mejor, ¿vale? Para presentaros un poco mejor el aparato, por ejemplo, el que yo tengo en casa se mantiene solo, sin ningún soporte. Este en cambio, ¿veis? Trae este soporte de aquí, que ya que me he incorporado la base, es decir, que cuando, o sea, la batería, cuando ponemos el aparato a reposar, digamos, o a tenerlo tranquilo, pues ya se está cargando, ¿vale? Entonces, pues por esa parte, la verdad, es que muy bien, aparte de ser la base del aparato, tiene aquí como unos orificios para ir colocando los accesorios, que también me gustan mucho. Uno de los que podemos decir que es mi favorito es... Vamos a poner esto un poquito más por aquí. Uno de mis favoritos es este, que es el típico que suele venir con, bueno, con este tipo de aparatos, ¿vale? Que es para girar, pues, en los recovecos más estrechos. ¿Qué pasa? Que el que, por ejemplo, yo tenía en casa, lo que es la boquilla era muy ancha. No sé por qué eso no se dan cuenta las empresas, porque yo fundamentalmente lo utilizo para las ventanas. Yo, por ejemplo, como ya sabéis, tengo dos perritos, entonces ellos entran y salen al patio y demás, y en el ventanal del patio, pues ahí siempre hay mucha acumulación de pelitos. Entonces, yo utilizo este tipo de accesorios para mantener eso limpio. ¿Qué pasa? Pues que el otro era muy ancho y no cabía. Y este es más estrechito y cabe mejor para poder llegar y absorber, pues, todos los recovecos. Es el más simple, pero está muy bien pensado. Luego viene otro con cepillitos, y la verdad es que tiene como un montón de posiciones para limpiar tapicerías. Va muy bien. De hecho, luego lo vamos a probar con esta alfombra que ha estado utilizada y no la he querido limpiar hasta que hiciera el vídeo para que pudierais ver cómo vamos a limpiarla. Y luego viene ese accesorio también, que este es el que estoy utilizando ahora mismo, por ejemplo, en casa para el sofá, porque tiene aquí como una barra de pelitos muy chiquititos que ayuda muy bien a levantar el pelo de lo que es la tapicería. Y luego estos filamentos rojos, que son un poquito más largos, ya son los que mueven el pelo, lo levantan para absorberlo. Y la verdad es que está súper bien porque es que conforme vas moviendo el aparato, el cabezal se va adaptando a la tapicería y la verdad es que está muy bien. También el tamaño es más pequeñito, por lo que accede también muy bien a las esquinas y demás. La verdad es que el aparato está muy, muy completo. Y luego viene este accesorio, que como estáis viendo, es el principal, que se saca de aquí y se saca de aquí. Una pega que sí que le voy a poner es que los accesorios son un poco complicados de quitar y poner, como estáis viendo, ¿vale? Este es el que utilizo para el suelo. Ya lo he utilizado, por lo que inevitablemente vais a ver que tiene pelitos, tiene estas barritas por aquí, que son las que van moviendo el pelito, y estas de aquí son las que lo levantan para que ya sea aspirado. Y la verdad es que me gusta mucho. Diferencia absoluta y que me encanta con respecto al que tengo en casa, es que tiene aquí tres necesitas LED que te van iluminando el camino por donde va pasando el aspirador. O sea, una pasada. Es verdad que en casa tenemos buena iluminación, pero por ejemplo hay algunos pasillos que no están muy iluminados, y a no ser que enciendas la luz están como en penumbra. Entonces, si estás pasando el aspirador de día, en esos pasillos más oscuros, pues hay veces como que me da incluso un poco de pereza encender la luz, porque, bueno, por el ahorro energético y demás, tener que encender la luz para pasar el aspirador me parece un poco... Entonces, me encanta que tengas aquí sus lucecitas LED para que te vaya ilumbrando. Y la verdad es que el pelo, ya os hablo de pelos porque en casa tenemos dos perros y es lo que hay en el suelo, pelos. Entonces, lo que veo son pelos. Y ilumina el pelo, o sea, que se ve... Tú pasas y ya ves cómo va absorbiendo los pelos. O sea, una pasada, ¿vale? Una pasada. Y luego, pues lo que viene siendo estos que parece ahí... Pues este también se quita, ya veis que se desmonta por completo y te quedas con el pistolón este. Aquí es donde tiene la batería y aquí es donde tiene el depósito, como estáis viendo. Este es el depósito para la suciedad que va recogiendo, ¿vale? Cosas que me gustan. Lo noto más ligeros que el que tengo en casa, ¿vale? Bueno, por ejemplo, incluso ese palo, que podéis obviarlo, se puede poner directamente aquí, ¿veis? Y si voy a encenderlo... ¿Veis? Y va. ¿Veis la luz? ¿Veis la luz? Ese es maravilloso. ¿Veis la luz? ¡Oh! ¡Aprovechen súper bien! no sabía que la alfombra tenía tanta pelusa oh my godness habéis visto y eso es otra cosa muy importante solo estaba en el modo auto porque tiene aquí una pantalla led super guay os lo voy a enseñar ¿veis? tiene aquí la pantalla led que al encenderlo tiene ahí la pantalla y si le pulsas a este dibujito de aquí te cambia la potencia esta es la más bajita y la más fuerte y auto y en el caso de que por ejemplo estuviéramos limpiando cerca de una cortina y absorbiera la cortina detecta el atoro digamos y sale también aquí en la pantalla que tiene un problema ¿vale? también te enseña la batería que te va quedando ¿veis? ahora mismo está completamente cargada vale y algo que realmente tanto yo como mi marido hemos detectado es que lo que es el agastre a la hora de estar limpiando la casa es que tiene aquí la mano a mí me entran los cuatro dedos justo y en algún caso de que tienes que hacer un poco de fuerza necesitas como abrir y resulta muy fácil encender y apagar cuando a lo mejor no quieres apagar el aparato entonces el sistema de agarre habría que darle una vueltecilla ¿vale? pero bueno tampoco es ningún inconveniente que te limite la limpieza simplemente que quizás a lo mejor lo que es la empuñadura del del aparato si hubiese sido un poquito más grande habría permitido mejor el agarre sin tener que estar a lo mejor jugándote la vida a la hora de encender o apagar el aparato sin tu quererno ¿vale? y por ejemplo a mí aquí la mano me cabe justo marido que tiene la mano como el doble de grande que yo pues él me lo ha comentado también que le ha costado más por otra parte los dos coincidimos también en que es muy ligero o sea lo que es el movimiento para meterlo en las esquinas y demás es muy fácil no se no se engancha no se atora el movimiento resulta muy sencillo pasarlo por debajo de los sitios y demás es un aparato que ya os digo nos está gustando muchísimo ya les he dicho que se pasa súper fácil tiene tiene mucha potencia en el en la velocidad auto imaginaros que en la máxima es realmente potente o sea es súper potente la vista está de que he pasado nada un poco yo pensaba que esto estaba más limpio y mirad toda la basurita que ha recogido o sea importante y luego otra parte importante que es la del mantenimiento y la limpieza del depósito de la basura a mí personalmente me ha costado un poquito pillarle el truqui pero bueno era una máquina que no conocía y bueno es un procedimiento normal adaptarse a los nuevos aparatos que vienen a casa entonces trae un par de botones a los lados entonces se presiona y sale el depósito súper sencillo lo único que habría que hacer es eso quitar el depósito y bueno me buscaba aquí una bolsita para vaciar lo que ha salido tiene aquí una pestaña se abre y se vacia ¿vale? esto sería pues para vaciar el depósito luego por esta parte tiene aquí una pegatina que pone up que es para levantar se levanta esta tapa de aquí se quita esto ¿vale? y esto es lo que se limpia es todo de plástico entonces se pasa por agua se le quitan las pelusitas que tiene y se vuelve a colocar ¿qué pasa? que al colocarlo hay que tener en cuenta una serie de pestañas para que vuelva a encajar todo y toda la sociedad vaya a donde tiene que ir ¿vale? aquí tiene una pestañita donde encaja ahí y eso es un poco lo que me ha costado porque es una pestaña no es muy intuitiva y bueno pues tienes que ir conociendo tu nueva máquina y luego pues igualmente con esta tapa también tiene esa pequeña hendidura donde tienes que colocarla en esa pestañita y ya todo ya estaría limpio y listo para volver a colocarlo aquí igualmente también tiene una hendidura que es la que yo coloco y una vez que esa hendidura entre todo el depósito vuelve a entrar y ya estaría listo para volver a utilizar el mantenimiento el vaciado del depósito es súper sencillo y en casa de momento el que más utilizamos es este para el suelo y para el sofá pues ¿dónde está? no veo más aquí el que os enseñaba antes ¿vale? estos son los dos que más utilizamos más a diario y más de bueno eso de batallero ¿no? este bueno no le he puesto el palo solo con esta para que bueno me podáis ver un poquito mejor ¿vale? se pone el palo este palo también lo podéis utilizar sin ningún accesorio pues no sé pues si tenéis en casa niños pequeños que han derramado el coco de los cereales sin leche pues entonces podríais recogerlo perfectamente ¿vale? o incluso con el palito este pues también lo podríais poner en esta parte y recogerlo y pues ya tengo este es el que más utilizamos y luego me parece un acierto lo que es la base porque es verdad que muchos fabricantes no tienen en cuenta a la hora de tenerlo ubicado en casa y lo que es el orden en nuestra casa en concreto es importante entonces me pareció buena idea que tuviera una base donde tú cuando termines de limpiar lo coloques y a la par que está pues en un sitio ubicado sin molestar y demás que tiene su sitio se está cargando para mí es importante entonces terminas de utilizarlo gracias al depósito lo vuelves a colocar y sabes que para la siguiente vez lo vas a poder utilizar porque ha estado todo el tiempo cargando así que para mí eso es un punto súper importante y que tenga también la opción de colocar los accesorios en la misma base pues me parece también un acierto porque bueno pues te aseguras de que no los tienes por ahí un día lo pones en un cajón otro día lo pones en un armario y al final pierdes los accesorios y no los puedes utilizar así que creo que es una una escoba de mano eléctrica bastante bien pensada con algún que otro fallito yo creo que el fallo más importante que le veo es el de la empuñadura que es un poco pequeña a mí me va justa y bueno pues marido que la ha tenido que la ha cogido en alguna ocasión pues también ha notado ahí un poco que le hace falta una vuelta de diseño por lo demás en cuanto a potencia me parece que va extraordinaria nosotros en casa la hemos probado pues bastante bien porque yo os digo tenemos animales entonces absorbe el pelo perfectamente tanto del suelo como de que es la taticería y de momento estamos muy contentos yo en un principio pensaba que aparte de aspirador también era mopeador que tengo muchas ganas de probar algún producto así pero bueno finalmente no ha sido así entonces solo aspirador ¿vale? y la verdad es que yo por mi parte lo recomiendo os voy a dejar en la cajita de información como os dije al inicio del vídeo el enlace donde podéis ver en profundidad el aparato en Amazon tanto su precio como los comentarios de otros usuarios que ya lo han probado pero ya os digo yo por mi parte estoy muy contenta y la verdad es que habiendo ya probado otros aspiradores de otras marcas esta que yo no conocía me parece que está a la altura de máquinas de marcas más bien bastante reconocidas así que yo por mi parte la recomiendo estoy muy contenta y vamos a seguir utilizándola en casa y el que teníamos ahora mismo lo vamos a a desechar así que ya os digo vamos a cambiar el que teníamos que lo habíamos comprado nosotros por este que nos lo han mandado así que por mi parte podéis confiar en mi opinión nada más este ha sido el review de hoy creo que habrá pronto más así que bueno pues nos vemos muy pronto os mando un beso gigantesco y si habéis probado este aparato me encantaría que me dejaréis vuestra opinión en la cajita de comentarios que os leo que estoy ahí leyendo os mando un beso y nos vemos pronto chao chau ¡Gracias!